No sé si acá se va a ver, pero yo sí. Me dijeron, Manuel, ¿por qué no piensas en los retos del formador de docentes de cara a las tendencias en la política educativa? Yo tuve oportunidad, no soy filósofo, sino asistí a una escuela de filosofía y como no faltaba mucho, me gradué. Me dijeron sociología y entonces realmente fue un reto para mí pensar en cuáles son los retos de quien va a formar docentes. Entonces, en realidad, hoy vengo totalmente expuesto, y ya se trancó, a que tengamos un diálogo a partir de la herejía. O sea, me parece que el normalismo tiene futuro si se atreve a ser heredero, no si se complace en su pasado. Si se atreve a renovar su tradición, que es imprescindible en mi país, pero con autocrítica, con mucho sentido, de los tiempos que vivimos y de la gran responsabilidad que hay por ello. Sí quisiera antes decirles que hoy en México es imposible hablar de la educación sin antes recordar, y me parece que recordar es meter en el corazón a los que han sido acallados totalmente en Ayotzinapa y en Uxistlán por decir, solo dos lugares que están con los caras. Tampoco... Creo que tampoco es posible hablar de la educación, sino también meter en el corazón y en lo que los estatales llaman la zona de no olvido, que el silencio de la muerte es el límite radical del silencio que se ha impuesto a tantos y a tantos millones ante el sometimiento que el poder llama reforma. Hay algo muy trágico en lo que ha sucedido en varios lados y ahora que se ejemplifica en Oaxaca. La forma de silenciar a alguien a la vida es quitarle la vida. Pero antes, la reforma se fundó en quitarle el habla al magisterio. Y parte desde la frente de haberlo considerado o sea, incapaz de hablar. Estamos ante el límite de esta reforma y creo que, por eso es correcto decir que esta reforma deforma porque anula las palabras de los que saben hablar. Yo pienso que esta reforma y sus promotores dialogan, valga la palabra decirlo, con el espejo de su ignorancia afogada. Y creo yo que hoy no se puede hablar de la profesión en México sin reivindicar el valor de la democracia que revela la dignidad y el derecho a la palabra. Y por eso creo que hablar en este encuentro y hablar como mi profesor Alberto Arnau que me ha enseñado, es vital. Bueno, la cuestión es, voy a hacer algunos planteamientos acerca de qué retos enfrenta el formador de docentes. Y para eso he organizado la presentación en que creo que tenemos, ojalá podamos discutir, delimitar, si se quiere, más que delimitar quién es un docente. Sin esa delimitación podemos tomar dos cosas. Yo voy a proponer una que es la distinción en el conocimiento del contenido y el oficio pedagógico del contenido a enseñar. Si entendemos los vínculos y diferencias que hay entre el conocimiento y el oficio pedagógico que con ese conocimiento se realiza, creo que sería una cuestión interesante. Y luego, utilizando una analogía con la oposición toloméica y luego con la oposición de Jefe Nicopérdico, tratar de ver qué significa aprender. Porque me da la impresión que no hay manera de pensar los retos del formador de docentes sin, digamos, revisar qué significa aprender y cuál es el papel de quien forma al docente. Entonces, aquí me quisiera recargar en una enseñanza de un colega, Anthony Garvins, profesor de química de algunos años en la UNAM, que siempre me insistía en lo que voy a decir. Una profesora, un docente, no es, para poderlo definir bien, un conocedor de todo el campo del conocimiento. No, no, no es un, esta palabra está muy de moda, especialista, que sabe de la A a la Z en su campo, lo puede hacer, lo puede saber, no estaría mal que lo fuera, pero alguien que solo tiene eso, no es el centro. la otra es que en ese mismo sentido no es un especialista en una disciplina, no, no, no basta saber. Lo que creo es que tampoco vale, y este es uno de los grandes temas, pensar que el docente es alguien que fracasa en la vida profesional, siguiendo esa pavodosa expresión de Bernard Shaw que dijo que el que sabe hace y que el que no sabe enseña. la construcción de la, del poco valor que tiene la enseñanza, cualquiera puede enseñar, es una, creo, de las razones más importantes a combatir para la reivindicación del normalismo, de las escuelas normales, de estas escuelas que tienen una función tan importante. ¿Qué propone Gales? Gales dice que un docente ha de saber sin duda, es decir, tiene que ser conocido del campo, del conocimiento que, que, que trabaja, pero no, no es el que sabe todo el contenido de su campo, sino aquel que, y esto es muy importante, sino aquel que tiene o que se ha formado en una profesión específica. Y lo que hace al docente no es solamente el conocimiento, sino que es aquel y es lo central que tiene o aspira a tener, se afana en lograr el dominio pedagógico, el contenido, el conocimiento a enseñar. por eso, cuando corría los años de 1986, que sí existieron a pesar de que ustedes consideren que es la historia, la mayoría de ustedes, yo terminaba mi tesis de maestría en la Facultad de de la Ciencia Social, tuve el gusto de que fuese mi director Alberto, y ya que terminé, me dijo, Manuel, en una de esas, tú trabajas al personal académico y fíjate cómo los profesionales de la docencia no son los profesores de la universidad, los profesionales de la docencia somos profesores de la escuela básica. Porque, ¿qué se necesita para ser profesor universitario? Les platico mi experiencia. Yo llegué a mi emesía de profesor que vio filosofía para la en la carrera de la Universidad Social, para qué hay una expansión. Me inscribí en el curso de oposición, fui el único candidato, me esforcé mucho y gané. Claro, gracias, me he hablado porque sí fue difícil. A la semana siguiente había que dar clases y tenía que haber alguien que hiciera las veces de profesor. De hecho, cuando llegué, entusiasmado porque mi papá me dijo cuando le dije oye, papá, ya estoy profesor de la universidad, se le llenaron los pillos de lágrimas, imagínense, cuatro años de primaria, había jugado fútbol y nada más. Entonces, me dijo Manolo, yo, yo estoy nada más procura de un trajesito porque él decía Manolo es catedrático. Imagínense. Entonces, yo llegué temprano, un poquito antes de que empezara la clase, entre abrir la puerta y el profesor que estaba dando la clase me dijo, ¿qué horas son estas de llegar? Y le dije, soy el profesor que sí. Ahora ya parezco profesor, por eso me pinto el PL de mi papá. Consideren que sí soy profe, pero en aquellos tiempos les llevaba muy distintos años a mis estudiantes, bueno, a los muchachos que estaban en el sarro, y como una semana de ventaja la de Cuba. Ahí va a ocurrir también. Lo que quiero decirles es que nunca se me exigió que yo mostrase que era capaz de generar en clase una ley de aprendizaje. Lo que se me pidió es que llevara el certificado de estudios, que escribiera algo sobre Aristóteles o Demócrito, no me acuerdo, y les digo en una muy ruda batalla conmigo mismo, gané. La instrucción que recibí fue que toca la próxima semana en el salón 501 del edificio C en Buenos Aires. Y como había abundancia me dieron un gis y un grado. Con eso llegué a un salón a ser profesor. por eso Alberto tiene razón. Es en las normales, es en las escuelas que tienen como vocación o objetivo específico la formación de profesores donde se consigue esto que Andrés y Andrés tenían razón. Es donde se sabe pero no solo se sabe sino se procura contar con un arsenal de una cantidad de recursos pedagógicos que no son triviales para sabiendo de ellos proponer el contenido a enseñar. Y eso si eso lo pierde el país y cuando dicen de ahora en adelante como si eso fuese un progreso cualquiera que tenga una licenciatura va a poder dar clases en ese momento si hoy consideramos que hay crisis en la educación no sé que sea lo que se llama lo que se dice después de la crisis pero sería muy dañino para el país. Necesitamos preservar espacios especializados en el conocimiento al máximo nivel posible pero acompañado siempre de una escuela anexa de un jardín en el dos anexos en el cual se ejercite el movimiento pedagógico en lo que se sabe. No es el ideal ser profesor y como dije aquí hace dos años y medio que fue para mi honor estar aquí el país es equivocado no somos los que pertenecen al sistema de investigadores con el nivel 45 que está grabando las hipopósticas de nuestras células en el nivel del est ya no estamos ya somos no son esos intelectuales más importantes los intelectuales más importantes de un país completo son los que nos enseñan a leer a entender a comprender un texto a dejar un libro de madura que habla de un hombre que amaba los perros y llorar de gusto porque el libro es bueno y porque alguna vez una profesora y un profesor tuvo paciencia y capacidad de lo mismo para enseñarme a leer y hacer posible que mi vida fuera mágica porque sobre eso se levanta todo el saber futuro de un país una de las grandes líneas de pelea contra una reforma multilateral y agonitaria y agonante es la reivindicación de que los profesores y las profesoras maestras de México son los intelectuales en los cuales no hay conocimiento social eso es algo que es muy importante porque de veras perdí si no hay capacidad de generar la capacidad de leer entender comprender preguntar relacionarlo únicamente si no hay eso todos los demás niveles educativos para la seguridad el magisterio nacional construye conocimiento de la inteligencia médica por eso no puede ser un objeto de reforma tiene que ser un sustento reformador y eso se lo dio a la batería de este mundo si así definimos lo que es un docente el que sabe pero además de saber decía Aristóteles que enseñar es la forma más alta del saber porque no solamente se sabe sino se sabe contagiar a otros la pasión por saber quedémonos con esta cuestión del dominio pedagógico del contenido conocimiento enseñado si les parece esta es la delimitación la segunda cuestión viene bueno y de esto que se sigue que elementos hay que tomar en consideración bueno primero el conocimiento del contenido hay un falso dilema o una cosa que a mí me preocupa al menos y es que se está haciendo una polarización en las universidades se enseña muy bien el conocimiento pero no los pedagógicos y en lo normal se enseña muy bien lo pedagógico pero nada del conocimiento no sé si lo hayan escuchado por lo menos en mi barrio intelectual y yo creo que hay que conocer con ello necesitamos tener los que somos profesores conocimiento del contenido cierto pero hay que reconocer que puede ser puntualiado o en el caso de nuestros colegas de preescolar y de primaria o puede ser muy específico para nuestros colegas de la secundaria o de la media superior cuando está siendo obligatoria hay que conocer yo no encuentro nada más difícil que ser profesora o profesor de la secundaria ¿qué hago? con todo respeto lo digo es importante si ustedes siguen aboniendo yo me voy a porque me siento no sé qué hacer se siente bonito pero no no a ver lo único que quiero pedirles es que no hay un ápice de de abulación es franco el saber qué hacer en una aula pequeñita de preescolar el ir a desarrollar con los niños y las niñas el hambre la sed de conocer luego en la primaria etcétera esas cuestiones como me decía un profesor de Mexicali mire profesor si después de dar mi clase hagas algún ojo me doy por bien servido esa cosa que es lo que me ha pretendido a mí estos años de conocimiento y aprendizaje con el magisterio es eso es entender que la actividad es una actividad compleja y que requiere una formación especializada del más alto nivel no es menos importante el controlador de vuelos el cardiólogo que el profesor y el profesor de la vida no hay una diferencia en términos de la felicidad de la vida ¿por qué? porque están construyendo lo que hace posible el pensamiento que al comportarse genera pensamiento social y positividad de cambio entonces el conocimiento y el contenido es muy importante pero el oficio pedagógico del contenido que se determina que hay que enseñar también es vital porque como les decía es la forma más alta del conocimiento en síntesis creo yo que los elementos a tomar en consideración de la derivatación previa son que el gran reto de las normales que el gran reto que tiene la Asociación Nacional de Escuelas Normales o las confluencias de normalismo tiene que ser la reivindicación social más sólidamente dada de la capacidad estratégica que aquí se adquiere para generar ambientes de aprendizaje porque todos sabemos que siguiendo aquí ayer nadie enseña nada sólo aprende el campeón no hay posibilidad de hacer que mi conocimiento entre a la cabeza de oro es un proceso de interiorización que se suscita en un ambiente de aprendizaje es creo yo con todo respeto que ignoro lo que ocurre cuando hay un proceso analítico en el psicoanalismo no hay posibilidad de que el analista diga al otro lo que tiene que hacer sino que en el ambiente del encuentro de lo que guarda quien está buscando entender por qué le duele tanto vivir o por qué tiene tantas ganas de no morir encuentra en sus palabras en ese ambiente encuentra la posibilidad de sentir nadie aprende nadie enseña nada nadie cura nada en términos del alma del espíritu de la conciencia sino es el que aprende el que sabe y al que le cae el reino algún día yo tuve un comparto que enfrentar una situación de salud porque un hombre está muy bien preparado para eso donde dijeron que probablemente mi pasaje por el panteón iba a ser un poco más pronto de lo esperamos y yo dije que yo no tenía miedo que a mi lo que no me parecía bien era morirme antes de mi mamá me parecía de mal gusto suscitarle a la bien a Julián la pena de la muerte y yo me sentía muy bien había identificado mi miedo hasta que me encontré con alguien que cuando me dijo que miedo tenía el Manuel yo le dije esta frase no me quería morir antes de mi mamá le dijo ¿me puedes repetir? yo dije no me quería morir y se paró tu mamá se encarga de sus problemas tu frase era no me quería esa intervención permítanme la analogía esa capacidad de decirme amándate este año me permitió entender que mi miedo brutal era a morirme ya no poder estar hoy aquí o no poder ver Jalapa otra vez eso es una metáfora de lo que debe ocurrir cuando se aprende no se enseña nada solo aprende el que aprende y en ese sentido ¿qué significa aprender? bueno si nosotros fuéramos pre-confermicanos o sea si nos hubiese ocurrido la revolución científica pensaríamos con Colomero que como Dios dijo que la figura perfecta es el círculo de ello derivaría una teoría pedagógica una teoría pedagógica que terminen por la ya ven que me gustan como las metáforas pero una especie de tecnología pedagógica en la cual habría un centro porque el círculo tiene un centro y estaría ocupado con el centro en los centros en la figura del círculo el centro lo ocupa el profe la persona y es el que enseña bueno eso sabemos nosotros que si lo anterior es cierto que nadie enseña nada eso lo aprende hay que aprender porque no es posible pero también sabemos con Freire que eso nos conduce inevitablemente a una lógica de educación bancaria ha sido llamada con tres expertos en eso o sea llenamos cubetas de sal y o llenamos o repartimos latas de azúcar en este caso hay que llenar cubetas de bolitas y latas de bolitas para ponerlas acertadamente y esa es la función que desde el centro se haría enseñarnos a resolver exactamente pero siempre me ha crecido la historia de Ketler que con base en sus propias observaciones y las de Tico Bral pasaban los años y los años hacían sus cálculos y todo y no les resultaba circular las obras y decían que equivoqué porque la figura correcta es el sí Dios no hizo las cosas malas pues resulta que no sé si Dios hizo bien o mal o sea el asunto de los humanos y por la vida privada de cada quien pero que perico perico sabe que es la iglesia la figura que es imperfecta de la realidad cognitiva desde el supo de vista que hay una perfección circular pero que tiene la maravilla maravilla cognitiva de que tiene no un centro sino dos ojos en relación eso es una metáfora ya de una tecnología pedagógica sino de una geometría maravillosa ¿por qué? porque no hay ningún papel importante en el mundo social no hay ningún rol en el profesor profesora es una que no sea siempre una relación no se puede ser profesor sin estudiantes no se puede ser amante sin amada o amada sin amante o se puede ser padre sin hijo o se puede ser amigo sin amigo o compañero de caracasos Dios o barón de caracasos la maravilla de elegirse como figura pedagógica es que ponen a los ojos en relación y en consecuencia lo que tenemos es un docente que propone una premisa personal si tuviese la reforma educativa o bien si logramos un proyecto ante la sociedad de la normal renovada reconociendo su pasado y lanzada hacia el futuro me parece que tendría que pensar en que aprender significa la relación siempre entre un docente que propone una premisa que trabaja y en otras palabras el docente siempre es un aprendiz que trabaja y el alumno es siempre un docente que enseña mucho más de lo que solemos reconocer entonces quisiera tocar lo que parece que no tiene nada que ver dos conceptos fundamentales que últimamente han tomado mi reflexión y también mi corazón porque son fuertes ¿no? hace poco me enteré creo que en el 9 de marzo que etimológicamente por infancia se debe entender o significa quien no sabe hablar infancia ¿no? el que no sabe hablar el que no tiene voz por eso requiere el doctor por eso por él habla el padre firma del padre del doctor decían la boleta de calificaciones que no te entreguen a la paz que siempre no te dije si infancia significa quien no sabe hablar como yo les dejo esta presentación y hay una cita interesante de la doctora Lula Sapsansky en la que trabaja los niños y la literatura infantil y que ahí fue una conferencia de este libro y que pensé que importante es para la crítica de la forma y para la renovación del pacto pedagógico y de la normal retenzar lo que significa infancia de veras la infancia es la condición en la que no se sabe hablar y por otra alumno con la bronca que en el caso del alumno hay una etimología incorrecta muchos dicen que alumno es el que mantiene luz porque incorrectamente ponen alumno como el alfa privativa clínica y luego lumen como luz en latín no alumno no significa sin luz aunque si tiene que ver con el que requiere ser alimentado entonces si estos dos conceptos que son deben estar para pensar para pensar y dejarse interpelar por ellos porque somos profesores porque somos padres porque somos ciudadanos deben dar la relación pedagógica tiene sentido cuando se relaciona alguien que tiene voz y está nutrido con un ser sin voz al que hay que alimentar ese es un proyecto de no o es un proyecto de no es confiar en Freud quizá la razón por la cual somos otro lado entre la pareja concibiendo al otro sin voz y a nosotros como seres muy nutridos por el conocimiento que tenemos que alimentar a ese plan voz y alguien en materia de formación docente la pregunta que me hago es y si en vez de considerar a la infancia quien no tiene palabra la consideramos como desde la crítica que siempre hay voz que siempre hay palabra y saber que luego esa se contiene en letra y palabra que se escribe y se hila en cadenas de sentido o sea si modificamos la noción de infancia porque esta es una definición que le arrebató la voz y si en vez de que el alumno sea al que hay que cumplir se le reconoce como alguien que sabe separar y también que es capaz de alimentar al otro en la relación del EMIPSE entonces me parece a mi que si no reflexionamos críticamente y a fondo estas dos nociones seguiremos en una relación unidireccional en la que podrá haber todo menos el novicio de aprender voy entonces a tratar de ver cómo la metatología de la reforma consideró equivocadamente muchas cosas aprendamos de ella hay dos aspectos básicos en la reforma así llamada que cada vez es más claro que no es una reforma educativa sino que es una reorganización del pacto corporativo el sindicato en su forma más radical representada en la cultura que siempre sale anunciando las oportunidades de la reforma y que es una reorganización del pacto corporativo y de la administración del sistema social es decir profundamente administrativa y laboral punitiva y administrativa pero hay dos aspectos básicos en los que podemos pensar cómo consiguió la reforma educativa de esta administración al magisterio como infante es decir el magisterio no tipo o como infante en términos militares aquel que tiene que agarrar orden la infantería no manda la infantería obedece en palabras de cuyo la infantería tiene que someterse al principio de la evaluación del centro la reforma infante consiguió como decía un objeto sujeto al magisterio y no sujeto de la reformación y por otro lado como el magisterio no tiene luz en la doble evocación etimológica porque es un alumno de la sed es un alumno reverde de la sed al que hay que verificar para quitar las orejas de burro que se le establecieron a todos sin distinción algo además orejas de burro prevenirían realidad clasismo etc. y la reforma consideró que esos burros debían de ser alimentados por los que saben y entonces se hace una forma análoga al al equívoco fundamental de la pedagogía y de la evocación hay una unidireccionalidad que pasa por en el ser al otro y por ello ya metiéndome al tema y acercándome a lo que quiero terminar para que podamos discutirlo yo diría que un buen proyecto a pensar para las normales es que tenemos a un formador de docentes que es el profesor y profesora de las normales y luego ese docente va a ser luego el formador o el que va a ser el profesor de la escuela si nos orientamos a pensar que ni el formador de docentes está creando de apuntos hambrientes sino que los estudiantes y las muchachas estudiantes de las normales son personas que tienen voz y capacidad de nutrir ser y nutrir si tampoco el docente en formación se está preparando si la mamá no prepara a los futuros docentes para vender a jugos a médicos a infantes a los sino a personas con voz y capacidad de co-nutrir el aprendizaje entonces creo necesitamos un proyecto educativo esa cosa que tanto le hace falta a la reforma y que yo creo que nos hace falta en la pelea por el normalismo necesitamos construir un proyecto educativo que cultive precisamente la relación entre esos dos hablantes que saben y dicen y comparten como proyecto filosófico de fondo educativo de fondo de la normal mexicana que recupere el papel crucial que tuvo la construcción de este país y el papel crucial que tiene que cumplir en la construcción del país ya de el ritmo en el que no tengamos tanta tolerancia a la desigualdad porque esto me parece que tiene que ir respetando que es la ilusión es la relación y es la relación entre dos hablantes en distinta posibilidad de conocimiento pero no en cero de conocimiento y en cien en distinta capacidad de expresión pero que ese proyecto educativo creo que puede ser el que genere entonces profesionales en lo que hablábamos del movimiento pedagógico del contenido enseñante porque es enseñar aprendiendo es decir generar la relación de hablantes que entre en y desde la relación uno de los verables y de los más perversos errores de la reforma a la juicio es que decidió profesionalizar desde arriba al magisterio y si hay algo contradictorio a un proceso de profesionalización es que se le profesionalice al que va a ser profesional porque la definición de profesionales es el que entre ellos entre pares deciden cuáles son las reglas y normas noticias creo que hace dos años les platicamos que estamos en chapas en una reunión de chapas un compañero de trabajo me dijo Manuel yo voy a hacer una autocrítica y yo dije no mi autocrítica es tú me puedes hacer una crítica pero la autocrítica es el auto de otro de mismo modo la profesionalización del magisterio es un asunto sea magisterio no puede ser un asunto que desde el poder se concebe por eso la ley del servicio profesional docente no puede ser una ley o marco legal que genere el crecimiento profesional del magisterio tiene que ser lo que es un sistema de control que pasa con la personalización del trabajo para tener al magisterio siempre en condiciones de amenaza dado que la amenaza a los de ellos cuando se dan es decir la profesionalización en la en la docencia que se debe aprender en la que después en la que pasa por el respeto a que el movimiento pedagógico del contenido de enseñar es descansa en que el de enseñarse es una relación así te cuentas los seres humanos somos palabra es nuestro vehículo de comunicación es la palabra de nuestro hombre somos palabra y la escuela recuperando la palabra y recuperando la palabra relación creo que tiene muchísimo poder ir para el país por eso y yo sé que no es un terreno como decía yo estuve en la escuela de la pedro y la pedro y tal yo pienso que hay un gran reto de la renovación de la topal que consiste en que a diferencia de lo que muy seguramente van a proponer las autoridades que va a ser un proceso de nuevo modelo educativo que trata de planes y programas para las normales a diferencia de la estrategia de educación bancaria que seguramente van a proponer las autoridades yo propongo ahora que discutamos en abril ahora sí que el espacio para la energía de la propuesta si la reforma es una reforma que dicta desde la autoridad y la renancia como deben ser las cosas no es muy probable que el modelo educativo también sea la propuesta de como deben ser las cosas o fingiendo que se va a escuchar el asistente tengo muy buena información para saber que el nuevo modelo educativo si es que algún día llega ya les llegó a los que producen libros de texto en la educación privada esos programas ya están y se están elaborando los libros de texto que después van a ser consultados los programas y van a coincidir con los libros de texto qué maravilla ¿no? qué sabiduría porque los libros de texto no pueden estar empezarse a hacer una despedida adulta lo danían porque se acaba el sexenio pues cómo llevan la presidencia son problemas muy grandes entonces ¿cuál sería la elegía? la elegía sería pensar que cabe la posibilidad que una de esas como decía Capulina tal vez la corrección con todo respeto un proyecto educativo para las normales puede tener el reto de ser anormático en el mejor sentido de la palabra es decir un proyecto que vaya a la anormalización que las normales tengan la función de no normal estrictamente indirectivamente todo lo que se tiene que hacer sino generar la posibilidad de la libertad para generar con el mejor sentido profesional la relación que esté como digo la otra relación entre hablantes lectores artesanos creativos porque esos muchachos y muchachas que están estudiando en que Marinas antes de entrar les vi la sonrisa desde el primer semestre ¿no? y que hay que conservarla todavía si se pueden observar después de tantos años la sorpresa el emotivismo y la rabia es que se están preparando para ser coordinadores en todos los niveles de estudio de esa cosa que es tan compleja que es generalmente el aprendizaje entre hablantes lectores y empezamos un proyecto que descanse sobre la base de una reflexión que ustedes han hecho muchas veces que hay que tener en práctica los planes y tratos de estudio que creo que pueden ser propuestos desde las normales ya sea desde cada una de ellas desde la asociación por lo tanto pregunten ¿serán creen ustedes factible y cómo sería factible un proyecto basado en este regimiento? acá contenidos estudios ¿cómo se llamaría alzado la franja de la evaluación? ¿qué elementos de la cultura humana son precipitados para ser parte de lo que estudiamos para que cuando yo sea grande pienso entrar a lo normal a estudiar aprendan a poder generar a la mente de aprendizaje ¿qué necesitaría? si lo que necesitamos es generar la capacidad de aprender y creo que la capacidad de aprender se muestra de manera prístina cuando tenemos la posibilidad de preguntar con asideros del conocimiento previo porque si eso ocurre ocurre que se puede consolidar o construir el sentido crítico que es la base de la ciudadanía la base de la ciudadanía es el sentido crítico que deriva de la pregunta y de una preguntaría juntada en el conocimiento que solo es susceptible de surgir en la relación entre dos personas que se reconocen como hablantes y que saben comprirse en la búsqueda de un conocimiento que vale la pena entusiar y apasionar ese proyecto para preservar la participación en el riesgo de la reforma que el mexiconesita creo que implica sí pensar en la especificidad de las escuelas normales como instituciones de educación superior y no ser subsumidas en ser IES a secas tenemos que conservar en el panorama de las instituciones del precio superior en México estas escuelas normales que tienen como objetivo central sí el conocimiento pero sobre todo el dominio pedagógico de contenido a proponer y si se puede hacer desde la edifía con una base de concepción del conocimiento el aprendizaje esta relación que interpele que construye entonces la pregunta es si es posible generar un proyecto de futuro para la educación normal basado en la relación que da sentido a la vida porque piensa y crea espacios para aprender yo termino preguntando ¿es posible? ojalá se juega mucho en conseguir a mi juicio en conseguir se juega la verdadera mejor votativa que el país necesita muchas gracias